Para la cultura náhuatl, que crecía en el Valle de México cuando llegaron los conquistadores, las mariposas simbolizaban el alma de los guerreros que habiendo caído en combate, regresaban a la tierra de esa forma colorida y hermosa para embellecer la vida de los hombres. Silvio Rodríguez Morfo Elenor Marinita Morfo Elenor Marinita es un insecto del orden Lepidoptera y pertenece a la familia Nymphálidae. Se distribuye por los bosques tropicales desde México hasta Venezuela. En Costa Rica, habita de los 0 a los 1.600 metros en ambas vertientes. Habita principalmente en los bordes de bosque y a orillas de las quebradas. Los adultos pasan la mayoría del tiempo posados en el suelo o en árboles y arbustos del sotobosque. Su actividad se da principalmente a mediodía, cuando salen en búsqueda de compañeros o de lugares para ovopositar. Entonces, se les puede ver por todas las capas del bosque. Los adultos poseen el vientre color chocolate oscuro y manchas oculares pupiladas. La parte superior es azul cristicente. Sin embargo, las poblaciones de la vertiente pacífico tienen la parte azul más reducida que sus iguales de la vertiente caribe. Su color se debe a la difracción de los rayos solares en las escamas de sus alas. Su vuelo es lento pero eficiente, ya que al volar emite destellos lumínicos que confunden a sus depredadores. Presentan dimorfismo sexual, siendo los machos más llamativos y más pequeños que las hembras. Esta característica hace sencillo diferenciarlas durante el apareamiento, que puede durar hasta 24 horas. Durante este periodo, macho y hembra permanecen unidos, con sus cabezas en sentido opuesto, y pueden incluso volar en esa posición. Anterior a esto, en el cortejo, el macho revolotea sobre la hembra, tratando de acercarse lo más posible en busca de una respuesta positiva para la reproducción. Las hembras de morfo son muy cuidadosas a la hora de escoger dónde poner sus huevos, ya que deben hacerlo en una planta que sirva como buen alimento para las orugas, que permanecen allí durante al menos dos meses. Algunas plantas hospederas son el ojo de buey, el poró y algunas de los géneros dalbergia y pterocarpus. Sin embargo, tienen especial preferencia por el lontocarpus oligantus, mejor conocido como chaperno. Los huevos son similares a gotas de rocigo. Cada hembra desoba por día entre 1 y 4 huevos, de manera individual, y puede depositar entre 100 y 200 huevos durante toda su vida, de los cuales solamente el 5% alcanza la adultez. Estos durarán 5 o 6 días en eclosionar. Durante su estadio larval, la morfo pasa por 5 procesos de muda o éclisis, llegando hasta 9 centímetros de longitud, y presenta una coloración aposemática además de pelos urticales. Cuando se siente lista para la metamorfosis, la oruga se cuelga de una rama con una especie de seda, y comienza a contorsionarse para formar la pupa. La crisálida es brillante durante las primeras horas después de su formación. Dentro de ella, se encuentra disuelto el material genético, a partir del cual se formará la mariposa. Luego de 14 días en pupa, se da el nacimiento. La reclamación Gracias por ver el video Suele ser rápido, pero en algunas ocasiones algo sale mal La pupa ha sufrido algún daño, ocasionando malformaciones en la mariposa que le impiden estirar sus alas o no logra salir Su ciclo de vida, desde su eclosión hasta su muerte, dura entre 115 y 140 días durante los cuales aproximadamente 60 días son adultas reproductivas La morfo cambia de dieta, según el periodo de desarrollo en que se encuentre Las orugas comen hojas de distintas plantas Los adultos succionan el alcohol de los frutos y hongos en descomposición sabía de árboles y hasta orina de otro animal en el caso de los machos, ya que les proporcionan minerales que ayudan a incrementar la fecundidad y la calidad del esperma Poseen sensores en sus patas y antenas que les permiten saborear y olfatear su alimento Mientras comen, sus alas permanecen cerradas para camuflarse Morfo es ecosistémicamente importante como parte de la cadena trófica de muchas especies Sus depredadores naturales son el jacamar y las moscaretas Su éxito está determinado por factores como temperatura, humedad, presencia de parásitos en sus plantas hospederas y virus Económicamente, también es de importancia ya que es un atractivo turístico, tanto en forma natural como en cautiverio Además de ser utilizada para exportación e incluso se extraen sus escamas para realizar microchips Si bien no se considera una especie en riesgo Actualmente, se ve amenazada por la deforestación y fragmentación de su hábitat Además de su extracción con fines comerciales Cuando está llegando al final de su ciclo de vida se posa en el suelo o sobre una hoja cercana a él y se dispone a morir Debido a la actividad reproductiva el vuelo, ataques de depredadores o simplemente la edad sus alas se ven desgastadas La mariposa muere Pero quedan cientos de nuevos huevecillos que darán continuidad a la especie Nuevas mariposas que llenarán nuestros bosques de revoloteos y colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!